Me di el cue yo mismo, ¿está bien? Seguimos Seguimos discutiendo La parte del super heterodino ¿Verdad? Fíjense bien que el super heterodino Ayúdame, camarógrafo Un camarógrafo para aquí Ven acá Fíjate Esta antena, ¿verdad? Esta antena Pues esta es la antena ¿Se ve ahí? Vamos a ver Mira Arefamplifier with bandpass Filter and tunable Vamos a ver Si se ve Pero Está un poco difícil Lo que pasa es No, no Fíjate, la parte de AM Fíjate, la parte de FM Si está claro ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? Esta parte Esa parte A ver si se ve allá Arefamplifier Arefamplifier En antena Y antena Que como que el Arefamplifier Tu ves el con la antena Esta es la antena ¿Verdad? Esta es la antena Y al parecer por aquí ¿Verdad? Está el Arefamplifier ¿Verdad? Ok, entonces Pero podemos seguir Fíjate Fíjate Bueno Está leyendo En la parte de FM Pero en la parte AM Me da lo aquí Mira Sí, es enoche Pero sí 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 ¿Verdad? Se ve ¿Qué dice ahí? A.M. Mixer no se ve ahí y no se le da muy bien y entonces obviamente vamos a tener el mixer vamos a tener el mixer hola y entonces vamos a ver qué era esto frecuencia intermedia la frecuencia intermedia vamos a ver cuántas etapas pues cuántas etapas de amplificación de frecuencia intermedia hay en el radio cuántas hay hay dos etapas hay dos dos etapas usualmente son como un emigro cuando usualmente son como son como un emigro y entonces aquí hay que un detector el detector aquí verdad y después después va el quien el audio amplio el audio amplio verdad el audio amplio y aquí que está la que el speaker la bocina la bocina fíjense bien que esto lo que vamos a construir esto es lo que vamos a construir pues voy a darle un momentito bueno gente aquí aquí pues yo me tome la tarea ayer de escanear las instrucciones del radio del radio que vamos a montar que es el kit de lenco electrónico anuncio no apagado de lenco pero entonces que es esto aquí esa es la antena ¿verdad? y entonces que tenemos aquí la mezcladora ¿ah? el mixer ¿verdad? como fíjate a la mezcladora ¿verdad? en español pero fíjate ahí estoy con el inglés mismo el mixer eso es básicamente ¿qué? otra manera de decirlo ese es el desmodulador ese es el desmodulador aquí vamos a recibir aquí vamos a recibir la señal a m ¿verdad? a más m de t paréntesis por coseno de 2 pi f del car y el t ¿verdad? y aquí lo vamos a se va a multiplicar ¿por quién? por el coseno por el coseno ¿verdad? pero la omega no es 2 pi f c creo que es 2 pi f c más 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 2 pi ¿qué? 4.55 kilohertz porque sí porque esa es la frecuencia intermedia para n eso lo explicaba el lunes y y vamos hasta el machaca son de la machaca hasta el lunes para que usted me lo ponga en el examen y queda y quedó grabado ¿está bien? sí aquí aquí espérate ¿qué pasó aquí? acabó acabó aquí a ver pero entonces tenemos el mixer entonces tenemos dos etapas dos etapas de amplificación de frecuencia ¿qué? intermedia intermedia ¿cuál es la frecuencia intermedia para m? 4.55 kilohertz kilohertz por eso es que este AM oscillator va a estar va a estar a la frecuencia del carrier más 4.55 por eso yo decía o sea 2 pi fc más 2 pi 4.55 de la suma de esas dos frecuencias o sea que voy a demodular con eso para que para que cuando para que cuando yo traslade ¿verdad? y en el examen vamos a trasladar mucho ¿verdad? vamos a trasladar mucho esos espectros ¿ves? ah pues para que todos los espectros te queden en ¿qué? en 4.55 ¿verdad? ¿sí? y entonces entonces lo único que amplifiquemos sea la frecuencia intermedia de 4.55 kilohertz y esa es esa es la única frecuencia que va a trabajar este detector de AM ¿y entonces la fuente que tiene la ganancia para solamente por lo que eso? ¿tiene la ganancia para? solamente seleccionan la estación que tú quieras bueno bueno este fíjate bien que el AM Mixer el AM Mixer pues se supone que aquí haya un amplificador de arento que tenga como si fuera un Van Pass un Van Pass pero que entonces que sea que sea que sea que sea sintonizado en la omega del cario es bueno el receiver es todo pero pero usualmente hay una partecita hay una partecita que que es el amplificador de arento que es el amplificador lo que pasa es que quizá es esta se comieron esa partecita de amplificador lo pusieron en la parte M pero no lo pusieron en la parte M de eso que se sobreentendía AM que se sobreentendía se sobreentendía que antes de eso hay un amplificador de arento está bien contestándote a la pregunta que es el que selecciona selecciona entonces el cario más los sidebands más el upper sideband y el lower sideband ¿ves? este se encarga ¿de qué? de trasladarlo ¿verdad? de trasladarlo pero en vez de trasladarlo a 0 Hz como practicamos en señales y sistemas lo traslada a 455 no sé si te contesté la pregunta sí sí si este este es el detector de AM entonces fíjense aquí hay unos detalles ¿verdad? por eso es que quise quise traerle esta fotocopia aquí hay un detalle que no está en la figura que discutimos ¿ves? el detector de AM ¿ves? yo ahí pongo como si fuera una retroalimentación como si fuera un feedback este nene de camisa colorada que cogió control de conmigo ¿verdad? pues mira aquí hay un control mira aquí hay un control porque aquí hay un feedback hay una retroalimentación esto significa aquí hay un error aquí hay un error tipográfico aquí aquí se supone que diga aquí se supone que diga me sorprendió muchísimo aquí se supone que diga A G C y esto yo lo saqué del del manual de su manual del radio aquí se supone que diga automatic game control automatic game game control A A A G C automatic game control mientras este tiene un control automático para la que para la ganancia para la ganancia que hace esto así si yo me si yo me envuelvo mucho si la ganancia del detector está muy alta apoya una retroalimentación para y entonces la retroalimentación va algún transistor para yo reducir un poquito la ganancia pero si si la amplitud es demasiado de bajita que de momento no ni active el diodo hay una retroalimentación hay una retroalimentación para que para que un transistor de la etapa de frecuencia intermedia que haga aumenta la ganancia para que active el diodo eso eso lo hace el automatic game control usted ese circuito lo va a ver en su en su BOA bien ah pero y en la parte FM luego podremos ver este sí por eso es que como que me extraño porque porque bien como AM significa que Amplitude Modulation yo deseo yo deseo controlar bastante la que la ganancia automatic gain en control ah pero este es automatic que frequency control yo como esta es modulación de frecuencia que no la hemos visto pero lo vamos a ver ya que es el segundo examen verdad ah pues entonces a mi me interesa controlar la que la frecuencia yo tengo un sistema de retroalimentación yo tengo también voy a tener un detector FM parecido a este pero no igual pero voy a tener un detector FM donde yo voy a poder hacer una retroalimentación verdad detectar que frecuencia yo tengo ah pues yo puedo hacer una retroalimentación de la frecuencia para yo controlar la frecuencia del 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 oscilador del local oscilador está bien está bien gente mi esperanza es puntar esta etapa este próximo viernes fíjense bien que este este es el el audio amplifier esto es lo primero que montaría miren el speaker aquí verdad entonces aquí tienen aquí tienen un transistor este será NPN o PNP que se me da ya tú PNPN y este PNP PNP el viernes si usted no se acuerda de estos circuitos pero esto esto es un power amplifier esto es un power amplifier quizás si fueran dos transistores pelados sería clase B pero 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 como tenemos dos transistores más y un diodo para para que para que siempre tener los que tenerlos activos estos transistores una parte del ciclo este va este va estar prendido la otra parte del ciclo este va estar prendido gracias al diodo aunque aunque este esta esta junta base emisor pues siempre va a estar activa o sea que no no va a haber una distorsión de crossover eso también lo podemos hablar si abrimos el el libro de electrónica de electrónica 2 pero este es un amplificador clase AB la clase AB pero yo yo ahora mismo estoy de esos amplificadores lo esencial es medir la eficiencia el el libro de texto te calcula una eficiencia teórica por ejemplo 78% cosas así pero entonces cuando tú vas a la práctica esa eficiencia es completamente teórica no no llega no llegamos nunca a esa eficiencia y y y en el como parte del proyecto como parte de esa cala vamos a medir la eficiencia de de ese de ese circuito ¿está bien? ¿estamos claros? mira quedó grabado todo eso vamos a medir la eficiencia vamos a medir la potencia que entra versus la potencia que sale eso lo vamos a medir ahí práctico y la podremos comparar con el teórico que da el libro jamás va a llegar jamás va a llegar ¿está bien? nada pues este es el plano del del radio que vamos que vamos a enviar ¿eh? piensa bien que esta parte de aquí ¿eh? ¿qué es esto? ¿qué es esto? ¿capacitor de variable ¿eh? ¿ah? ¿no se ve? ¿capacitores? son capacitores pero ¿qué? ¿por qué tiene la flecha ahí? variables variables son capacitores variables ¿gente? ahí hay cuatro capacitores variables eso está ayúdeme camarógrafo eso está aquí ¿ve? ¿cómo es que traducíamos esto el lunes? el dial el dial la rosca la rosca ¿ve? cuando cuando cambiamos esto cuando estamos intentando sintonizar el radio lo que estamos lo que verdaderamente estamos cambiando es la ¿qué? la rosca o la capacitancia ¿ve? pero entonces fíjate fíjate bien que vamos a cambiar la capacitancia del Aref Amplifier del Amplificador de Aref ah pero pero ustedes fíjense bien que aquí estos capacitores están aparte estos capacitores están aparte ah pero estos capacitores de acá estos capacitores de acá que fíjense bien que aquí hay unos capacitores que están en paralelo ¿qué se hace con la capacitancia en paralelo? creo que se suman ¿verdad? creo que se suman y aquí aquí hay un enserio ¿verdad? aquí hay un enserio pero pero entonces a su vez a su vez déjame ver cómo cómo le hago vamos a ver por acá porque fíjense bien que ahí va a estar en paralelo a una inductancia un transformador pero el transformador va a tener inductancia que ahí que se considera el circuito el circuito que el circuito tanque pero usted fíjense bien que mientras yo cambio esto estoy cambiando estoy cambiando la omega carrier estoy cambiando la omega carrier pero estoy aquí este aparte aparte está está sintonizando el local oscillator que se supone que ¿verdad? que oscile a omega carrier ¿más quién? más 4 más 2 más 2 pi más 2 pi 4.55 fíjense bien que entonces yo intentaba yo intentaba yo intentaba comunicarle el lunes a que que esto esto tiene tiene una comunicación mecánica una comunicación mecánica mientras yo cambio el dial estoy cambiando unas capacitancias aquí pero estoy cambiando unas capacitancias del área con amplifier que es un bypass sintonizable ¿verdad? sintonizable ¿verdad? cambiando la que la capacitancia ¿verdad? sintonizable a omega carrier pero entonces después después también variando esto estoy cambiando otras capacitancias ¿de quién? del oscilador local sintonizado en omega carrier más omega IF que es el que llamamos 2.455 quiero ver ese número como que va a venir en el examen pues lo repito tanto que está ausente aquí si esto fuera m que está ausente en este diagrama que está ausente el automatic gain control el automatic gain control está ausente pero en el radio está en el radio ustedes lo van a montar pero está usando el automatic gain control bien vamos vamos a leer un poquito ok estamos bien ahí ok el 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 consiste en una sesión de radio frecuencia ARES convertidor de frecuencia sea el que sea el mixer un amplificador de frecuencia intermedia ahí es un detector del volvente y un amplificador de audio el amplificador de audio es que el push pull la B la clase A B el power amplifier clase A B la sección de radio frecuencia es un filtro sintonizado un filtro y tú sabes que es bandpass pasa banda y un amplificador que amplifica la señal de la estación de radio deseada sintonizándose a la gama de frecuencia correspondiente a dicha estación si yo si yo quiero quiero sintonizar el 580 ¿verdad? vamos a darle promoción al radio Isla el 1320 1320 kilohertz ah pues entonces el RF amplifier ¿verdad? se sintonizaría a omega carrier a 2 pi por 1320 kilohertz no no ese 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 el 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 ok el oscilador local el que es que es que es que omega carrier más omega y F sería la frecuencia de si es el 1320 1320 más 455 kilómetros es donde uno cambia de estación por decirlo bueno vamos a decir que si es que verdaderamente estás cambiando en los dos si esta va a filtrar y va a eliminar las demás estaciones pero esta es la que te va a colocar la que te va a colocar la señal en 455 que es la frecuencia intermedia que es la que vamos a decir va a detectar el detector porque el detector no detecta más nada que 455 el local oscillator ¿qué pasó? el local oscillator el local oscillator demodula demodula el traslada el te va a trasladar el espectro el espectro a 455 este es el demodulador aquí hay una aquí hay una aquí ocurre una multiplicación de de esto multiplicado por por coseno de dos coseno de quien de de esta omega por t donde donde la omega es 2 pi f del car y el más quien más más 2 pi 455 toda la señal recibida va a estar en 455 que la va a dar el detector para este para que el detector filtre la envolvente nada más y me detecta entonces pregunta hasta que 455 gano otras señales no no precisamente se escogió 455 porque 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 está fuera de la banda comercial porque porque la banda porque la banda comercial de AM la banda comercial de AM empieza en 530 y por eso se escogió un chispito menor 455 ¿si? no se supone que hay interferencia de otra gama de frecuencia a menos que alguien esté ilegal y esté transmitiendo en 4355 ahí si pero si todo el mundo está legal esa es tu pregunta ¿si? pero no va a haber interferencia con las demás señales porque fíjate bien que en Radio Paz el 8 o 10 el 8 o 10 kilohertz ah pues en 8 o 10 no es en 455 de AM de todos los Estados Unidos ¿si? eso se escogió eso la Comisión Federal de Comunicaciones escogió 455 kilómetros de frecuencia ¿qué? intermedia ¿si? si pero si pero si pero eso es frecuencia del calio una cosa es frecuencia del calio y otra cosa es omega de frecuencias intermedia esto siempre va a ser pico independientemente tú vas a transmitir la frecuencia del calio claro 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 que cualquier frecuencia se escogió cualquier frecuencia al fin y al cabo lo hicimos el lunes lo hicimos el lunes pero lo vamos a volver a hacer hoy lo vamos a volver a hacer hoy no te preocupes para que hagamos hoy va a ser con letras va a ser con letras pero si esto va a variar todas las gamas de frecuencia de las estaciones AM pero esto omega eso omega es fija lo que me quedo por aquí quizás la próxima sección el mixen traslada la frecuencia traslada la frecuencia del calio que el amplificador la ref sintonizó a una frecuencia sintonizó a una frecuencia intermedia y es yo creo que básicamente eso es lo que hace el mixen piensen bien la próxima sección el mixer traslada la frecuencia del care que amplificó el el amplificador el dar sintonizó a una frecuencia intermedia es esta es fija para lograr esta conversión en frecuencia el receptor le recibe usa un local ocilero con una frecuencia la frecuencia del local ocilero siempre va a ser frecuencia del care más más la frecuencia intermedia que es cuánto 455 el oscilador local y el filtro sintonizado de la sección de AREF están acoplados acoplados mecánicamente cuando yo cambio cuando yo cambio cuando yo cambio esto cambio la capacitancia del AREF y también la del que la del local ocilero está bien están acoplados ya sea mecánicamente o electrónicamente puede ser este caso es mecánico de esta forma la frecuencia del oscilador local siempre será siempre será IE por encima de la frecuencia del CARE por eso es que si es la suma pero será IE 455 por encima de quien de la del CARE por eso es la suma no importa cual sea la estación de radio seleccionada por el usario el espectro el espectro de de dicha estación será trasladado será trasladado a la frecuencia que? intermedia para M la frecuencia intermedia es generalmente que? 455 para Fm ya les adelanto que la frecuencia intermedia es cuanto? 10.7M eso lo dijo el 1 eso es 10 no te entendes eso lo dijo el 1 ok que ganamos con trasladar el espectro de la estación de radio seleccionada a una frecuencia intermedia en el caso de AM el ancho de banda es 10kHz necesitamos un filtro bien selectivo esto es que deje pasar los 10kHz de ancho de banda pero que sea efectivo atenuando los demás componentes de frecuencia es mucho más fácil económico diseñar un filtro selectivo una frecuencia intermedia que a la frecuencia del cario además la frecuencia intermedia es fija lo que implica que todas las estaciones se van a escuchar con la misma que? con la misma calidad bueno si 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 la frecuencia del cario es Fs y si la frecuencia del del oscilador local es Fc más If entonces el mixer mira nada lo que hace el mixer traslada el espectro centralizado Fc mira lo puse en letra mira Fc más If que es la frecuencia del local oscillator se le sumó la frecuencia negativa que fue lo que hicimos el lunes ah pues eso siempre va a quedar en 455 si porque si porque Fc menos Fc va a cancelar siempre siempre va a quedar F y F ahora supongamos que la antena también captó una estación del cario de una frecuencia de Fc más dos veces más dos veces y F esa es otra frecuencia en dicho caso el mixer trasladado del espectro centralizado de Fc más dos veces y F a la estación mira de F más dos veces y F menos menos porque fíjate bien que cuando tu demodulas ah pues sumarle también que y también restarle ah pues pero ese también te va a quedar en quien en 455 siempre va a caer en 455 eh la cual es la misma frecuencia intermedia del caso interior esto es para caer de estación con caril de Fc existe una frecuencia que como se llama frecuencia imagen en Fc más dos veces y F que de no ser atenuada por la sección de are sería trasladada a la misma que a la misma frecuencia intermedia produciendo así la superposición de estas dos señales el filtro de radio frecuencia no es muy bueno eh proveyendo selectividad lo que tu mencionabas de la Q la la selectividad contra estaciones separadas por tan solo 10 kHz pero es muy efectivo proveyendo selectividad contra estaciones separadas por eh por dos veces dos veces la frecuencia intermedia los 910 esta la filtra muy bien ¿está bien? eh por ejemplo cuando sintonizamos una estación de AM a 1000 kHz eso está antes de radio el filtro de radio frecuencia sintonizado a 10 kHz es muy efectivo filtrando la estación imagen que sería los 1000 más dos veces hierro ajá entonces cuando se produce cuando se traslada eso sería un ecuario de los 55 también se crean las armonicas dentro del circuito como el claro porque tú trasladas tanto tanto el espectro negativo a el espectro eso puede venir en el examen tú 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 lo lo negativo hacia la derecha pero entonces lo positivo también lo trasladas a la izquierda entonces se crean armónicas vamos a ver si me entiende el espectro de AM del transmisor el espectro de AM del transmisor ¿verdad? regresemos al 580 va a haber todo en ¿cuánto? en 580 580 580 ¿cómo era? más la hora pausines que son los 5 kilogramos ¿verdad? y aquí menos 580 menos 580 no sería sería 580 580 menos 5 menos 5 o negativo 5 más 580 y aquí hay una una delta de direct ¿dónde? en 580 580 kilogramos 580 es el cario es el cario pero entonces este es el 0 hertz este es el eje de quién? el eje df ¿verdad? y entonces aquí voy a tener que exactamente lo mismo ¿verdad? exactamente lo mismo aquí va a estar el negativo 580 ¿verdad? 580 ¿verdad? y los hertz ¿verdad? y entonces aquí voy a tener negativo 580 más 5 ¿verdad? y negativo 580 menos 5 ¿verdad? menos 5 ¿está claro? ok ok entonces este es el transmisor este es el transmisor este es el transmisor ¿eh? en en entonces ¿qué? ¿cuál es la idea de ahí? esa es la ydt ¿ah? la ydt esa es la ydt del transmisor o o la nota de media villa pide a m si si cualquier letra ydt señala y sistema ¿sí? coge bien si chévere ok ok pues entonces pues entonces vamos a a pasar esto por el local oscilero por el oscilador local del recibir del recibir ahora estamos en el receptor ahora estamos en el receptor en el receptor fíjate bien que si esto es ydt como tú dices ¿verdad? esto es ydt como tú dices el receptor va a ser va a ser el ydt multiplicado por quién por el coseno de quién de 2pi ah de 2pi ¿por qué frecuencia? por t 580 ajá por la frecuencia del carrier más quién más la frecuencia qué intermedia de IF o sea que que sería ydt por el coseno de 2pi por f del carrier que son los 580 más qué más 455 más 455 y esto es kilohertz por eso tú no lo vas a multiplicar o sea la nota dice que tú vas a hacer la misma de esta frecuencia del carrier nunca va a ser la misma pero la del local auxilero no por eso aquí 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 yo estoy haciendo el trabajo del local auxilero auxilero el amplificador de Aref va a ser en 580 va a ser va a ser en 580 ¿para qué? para 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 filtrar esto nada más mira esto esto que yo acabo de hacer en colorado ¿lo hace quién? ¿el van para de que? el 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 del amplificador de quién del amplificador amplificador de Aref si porque 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 mira aquí hay aquí hay una delta de radio isla y aquí aquí está el 1320 kilohertz pero yo no lo quiero escuchar yo quiero ponerla allí con seca si 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 yo 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 selecciono la frecuencia que yo quiero ¿se entiende? eso es lo que es esto esto es lo que esto es lo que es el el amplificador de Aref selecciona esto y eso y esto es lo que yo de modulo en el ¿quién? en el mixer si esto esto aquí es ¿quién? el pero si es el receptor mira el receptor el el demodulador el demodulador ok ah pero el demodulador ya ya vimos a principio de clase ¿qué él hace? desplaza desplaza ah pues este este que está en qué en 580 menos 5 ¿verdad? se le va a sumar 580 más 455 ¿y dónde va a quedar? ¿ah? y esta grande negativo 580 más 580 más 455 en 455 en 455 en 455 kilohertz y esta es la grande y esta está chiquitita ¿dónde va a quedar? 460 ¿ah? en 455 y 455 más 5 y esta y esta sería ¿en dónde? en 455 menos 5 porque a esto le voy a sumar esto a esto le voy a sumar esto y por eso queda en 455 y a esto le voy a sumar esto y por eso queda en 455 más 5 ah yo le sumo esto pero también se lo voy a sumar a este ah pues vamos 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 esa es tu pregunta que si estaban otras armónicas ahí si están ah porque mira serían 580 más 580 más 455 muchachos sumamente eso esta grande ¿va a quedar dónde? creo que va a quedar en dos veces 580 más 455 en dos veces dos veces la frecuencia del cario más 4 más 4 que es 55 más 455 ah pero entonces estas dos chiquititas van a quedar ¿dónde? en dos veces 580 menos 5 dos veces 580 menos 5 menos 5 más 455 menos 5 ¿y por qué siempre menos 5 siempre va? porque porque eso es lo que tú realmente modulaste los 5 kilogramos vienen de la frecuencia de volta de la MDT que habíamos dicho de la URAPAUSIMI esa es la de la MDT esa se sigue no la puedes dejar no la puedes dejar no la puedes dejar esta es la que tú quieres recuperar pero esa no será siempre esa es por la forma o la siempre no esa si yo transmito un tono de 1000 Hz no es no es 5 ya yo es un ejemplo es un ejemplo si esto esto aquí es FM o a veces la nota el doctor me debía le llama B si esa es esa es la frecuencia de MDT de la señal que tú quieres transmitir si esta aquí es medelcario que tampoco nunca no siempre es la misma a veces es el 1320 si eso debe ser es el cario ah ajá digo verdad eso es la aquí aquí falta algo verdad esto si no dos veces dos veces 580 dos veces por 580 más 4 55 menos 5 si es que estamos subiendo más 5 si más positivo 5 las manigmas es la misma verdad bueno bueno este lo que sucede es lo lo que sucede es lo siguiente que si este es coseno pelado si este es coseno pelado y no es por 2 cuando tú trasladas multiplicas por un medio si pero vamos a decir que eso en señales y sistemas era importante y vamos a decir que en transmisores no transmisores que en comunicaciones no tanto porque porque fíjate bien que nosotros como quiera lo vamos a amplificar a través del amplificador de frecuencia de internet así que se va a ganarse vamos a eliminar vamos a eliminar o sea nosotros esa malditud la vamos amplificar y con el filtro y con el detector también va a cambiar y es y es más y es más si es muy débil con el automatic game control también esa ganancia la podríamos ajustar si eso se ajusta solo o sea esa ganancia se puede ajustar sola a través del automatic game control o sea que en señales sistemas yo era bien estricto ¿verdad? con lo del un medio ¿verdad? pero vamos a decir que aquí no si ahora falta restarle porque estaba aclarando unas preguntitas aquí si para ahora ahora hace falta a este 580 hay que restarle eso eso es verdad y al restarle eso ¿dónde va a quedar? en negativo es esto mismo y en negativo 4.55 y aquí las dos pullitas y esto va a estar replicado ¿dónde también? acá 10.0 hertz eso lo hacíamos enseñar el sistema si usted ve en mi lecture hacíamos eso con el double cero suprescale y éramos estrictos con el medio ahí este coseno trae el 2 el 2 sí 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 ok ok pero sí pero mira el amplificador de frecuencia intermedia prácticamente es otro fantasma que entonces el amplificador de frecuencia intermedia él va a intentar recuperar el IEF esto nada más iba a intentar descargar eso pero eso es esto lo haría en la IEF Amplify este es el IEF el IEF porque es un 455 ya sintonizado y este yo no lo puedo cambiar el de Aref el de Aref es este el que yo esa campana la cambio de momento puedo seleccionar ahora el 3 a 20 y hacer lo mismo sí el Aref Amplify yo lo cambio sí lo que te muevo es el fan pass sí yo lo que te muevo es el fan pass de sitio y ahora hago lo mismo con el 3 a 20 me escucha el Inesquiler si 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 tu ves en mis notas en mis videos de de señales y sistemas como yo me restringo al 2 a 20 super sky pues entonces si yo intento este que quede en el medio y pintarlo lo del medio con un low pass pero eso es en el 2 a 20 super sky en el AM comercial en el AM comercial la tecnología decidió que se iba a trasladar aquí a la frecuencia intermedia tanto en AM como en quien como en FM si hay un filtro también ahí envuelto también porque si para saber la media va a botón 55 bueno el local oscillator el local oscillator va a estar va a desmodular en la suma de datos pero después de eso hay un filtro para mejorar la señal o recuperar bueno después de este mixer el filtro que hace es el IEF Amplifier porque el IEF Amplifier es un bandpass si el IEF Amplifier es un bandpass si que que son como que el IEF Amplifier son como los common emitters que tu debas en Electronica 1 y y realmente eso eso va a tener eso va a tener unas frecuencias de corte baja una frecuencia de corte baja que va a depender de los capacitores de acople y de bypass y y va a tener una frecuencia de corte de corte alta que va a depender de las capacitancias parasíticas que se puede se puede cambiar a las capacitancias de micro si pero pero si el 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 si tiene dos etapas de IEF Amplifier pues es un bandpass es un bandpass es un bandpass es un bandpass ajá 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 aquí estamos diciendo que el que el que el que el que el es un 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 coseno un coseno de cinco kilohertz y menos cinco kilohertz acá y que lo desmodulamos y hay un carrier pero si si yo lo que envían en vez de una señal cuadrada ah pues ahí va a haber múltiples puyas si y entonces aquí van a ver que armónica si pero entonces son las armónicas de aquí son las armónicas de aquí y aquí van a corresponder las diferentes armónicas por esto se puede complicar por eso yo hago yo hago el ejemplo con un tonito un coseno un coseno pero pero por ejemplo en señales y sistemas practicamos con el triángulo y entonces aquí aquí pues el el espectro en sí es 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 el triángulo desplazado exacto si 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 fuera una señal cuadrada si fuera una señal cuadrada pues aparte de la fundamental pues aquí habría una armónica que que nada más si una señal estrictamente cuadrada serían las impares nada más o sea que aquí habría 5 kb 3 3 veces 5 5 veces 5 7 veces 5 por serie de furia esta señal por ejemplo la que modulamos aquí esta se considera una de las armónicas la que está la derecha 2 veces 5 bueno, pero tú tienes las armónicas vamos a decir que está el resultado de la demodulación si tú quieres que ve que el resultado de las armónicas de la señal que tú mandaste de la MDT o la XTT cerquita del carrier tú vas a ver unas armónicas también y acá vas a tener las armónicas correspondientes a dos veces las del carrier si, eso son hay un choro de armónicas ahí por eso es que el laboratorio pasado el laboratorio pasado mandaba cerquita de una frecuencia de la frecuencia del carrier y cerquita de de la frecuencia de modulación también que se repiten con la frecuencia de y cerquita de la frecuencia de las armónicas de la frecuencia de la将era Gracias.